¿Sabés qué está hot ahora? Ese trench de satén rojo intenso por el que todos se dan vuelta para mirarte está hot. Ese mini-shot con medias opacas que hace que nadie se acuerde de qué auto bajaste está hot. Esos pantalones de cintura extra alta con botas y la cartera de yarol increíble que provocan que hasta ellas te miren más que ellos. Esta temporada, lo que está hot está en Falabella.